Hola, soy Ana Belén de ConideaDem y hoy vamos a decorar esta hucha. Para ello hemos elegido este papel de decoupage que va ideal con la medida de la hucha. Vamos a ponerle esta imagen en el fondo y con estos dos colores, caolín y aguamar, que son pinturas a la tiza de Artis, vamos a pintar la parte de dentro y la parte de fuera de la hucha. Luego le pondremos alguna mariposa de estas para decorar en los laterales. Pues vamos a empezar. Para ello vamos a desmontar la hucha, le vamos a quitar la parte de atrás y vamos a lijar un poquito los laterales y un poquito lo del centro. Con un trapito limpio vamos a quitar un poquito el polvo. Y con cinta de carrocero vamos a proteger todo el metacrilato para cuando pintemos los laterales no manchemos el metacrilato. Con la ayuda de un cúter, con mucho cuidado. No importa si nos llevamos, que ahora lo vamos a poner. Vale, pues una vez lo tenemos forrado por dentro de la cinta de carrocero y por fuera, vamos a comenzar a pintar. Como es pintura a la tiza, no nos va a hacer falta darle imprimación antes. Hemos utilizado este color claro que nos ayuda a darle un poquito de luz por dentro. Ya tenemos pintado por dentro y vamos a pintar ahora la parte de fuera. Bueno, ya tenemos la hucha pintada. Todos los laterales, el frente y la parte de dentro. Y vamos a empezar con el decoupage. Lo vamos a hacer en la trasera. La trasera también la hemos pintado, la parte que va afuera, la hemos pintado en azul y por la parte de dentro es donde vamos a hacerle el decoupage. Hemos escogido esta imagen que es la que vamos a recortar ahora. Ahora después también recortaremos las mariposas que nos servirán para decorar la parte de arriba de la hucha o incluso en algún lateral. Ahora vemos dónde las colocamos. Vale. Pues ya tenemos la imagen. Vamos a utilizar el medium para decoupage de Artis. Y vamos a empezar aplicando el medium por toda la base. Hay que ser generoso con el medium que quede bien pegado. Creo que la imagen es un pelín más grande, pero bueno, no pasa nada. Ahora cuando esté seco, lo lijamos un poquito los laterales. Como veis, alrededor se nos queda un poquitín más corto, pero no pasa nada porque a la hora de colocarlo en la hucha no se va a notar. Vale, vamos a estirar bien que no queden bolsas de aire. Vale, y una vez la tenemos bien pegada sin bolsas de aire, volvemos a dar capa de medium de decoupage por encima. Pues una vez bien extendido lo dejamos secar. Vale, vamos a decorar ahora los laterales con las mariposas. Vamos a hacer lo mismo que antes, pero esta vez de aplicar el medium para decoupage lo voy a aplicar sobre la mariposa. Vale, y con estas dos vamos a poner una a cada lado. Ahora aplicamos el guarniezo encima y lo hacemos en toda la superficie para que no se note la marca. Vale, y con estas dos vamos a dejar secar y una vez tengamos seco todo el decoupage lo que vamos a hacer es darle un barniz un barniz satinado. Bueno, ya tenemos seco el decoupage y ahora con una lija de taco vamos a lijar un poquito para quitar el papel sobrante. ya se va eliminando y ya se va eliminando hacemos lo mismo por el otro lado y ya se va considerations y ya se va eliminando maxiposa соesin chorus uniño acer y vamos a comenzar con el último paso, que vamos a dar ya el barniz acrílico satinado de artes, comenzamos a dar el barniz por dentro y vamos a dar ya el barniz y vamos a dar ya el barniz y vamos a dar ya el barniz bueno pues ya tenemos terminada nuestra hucha, así es como nos ha quedado ha sido muy facilito con solamente el decoupage y pintar, tenemos una hucha super chula para regalar pues bueno espero que os haya gustado el tutorial, que podéis encontrar todos los materiales en nuestra tienda online www.conideade.com y que espero veros en el siguiente vídeo, adiós y 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